Están tocando la pelota ¿Sabes qué pasó? Que Erviti no entrenó Entonces pusieron allá a Gracián Ahí estaba parado, mira Gracián, Gracián, ahí está Y evidentemente ahí Está en el mismo lugar No se mueve del mismo lugar Se queda parado, se queda desganado Se parece Haz de cuenta que estoy viendo Haz de cuenta que estoy viendo a Restrepo el año pasado Dale otra vez Dio un mal pase Se le dio al contrario Alguien gritó ahí Lo mandó a la guerra Mandó al compañero Ahí no te veo Tú te estás marcando solo Y Roberto Antanade le dice Roberto Antanade le dice Te estás marcando solo, quiero verte ahí Que te aclares Que es lo que nos pasó en el partido Ellos siguen Siguen tres contra ellos dos El chiste es que nosotros lleguemos contra pie Ajá Está regañándolo Roberto Antanade A Gracián Y no generé acá Que veo que sobra Luego sí Ya se acabó el entrenamiento para Gracián Ya se quedó ahí La viva estampa De un hombre confundido ¿Qué le dirá ahí Miguel Herrera? Oye, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué imagen es esa, Gracián? ¿Por qué no te levantes a entrenar? ¿Por qué ese papelito? ¿Por qué esos papeles así? ¡Básale yo! Ya está el plantel hablando mal Ya que corra Tarellano Que es el mero mero ahí En el grupo Vamos a verlo para saber qué dicen Lo llamó, lo llamó, lo llamó No es su caso Y dile que me vaya a la barra Ahí está por allá, allá ¡Hazale yo! 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 ¡Hazale yo!